... Aguas SB patrocina este espacio. El domingo poco a poco vamos recuperando la estabilidad, así en la provincia de Pontevedra, en concreto de la ciudad de Vigo, tendremos los cielos alternando con nubes y claros, pero no descartamos que a primeras horas de la mañana se pudiera producir alguna lluvia débil probable en cualquier punto, sobre todo de la franja más occidental de la provincia. En cuanto vaya avanzando el día, esperamos ya a la tarde que tengamos una mayor apertura de claros en los cielos y que en general podamos decir que tenemos una tarde soleada, aunque con algún intervalo nuboso. Los vientos en esta jornada serán flojos del oeste y las temperaturas seguirán sin grandes cambios o ligero descenso en las máximas. Más así en Vigo esperamos esa máxima ya de 21 grados, 20 en Pontevedra, 21 en Villa García, 20 en San Senso, 20 en Cangas, 19 de máxima en Bayona. Las mínimas están con pocos cambios en general, esperamos esa mínima de 13 grados en Vigo, también Pontevedra, San Senso, Cangas, Bayona, un grado más de mínima en Aguarda. Y en la línea esperamos una mínima más fresquita con esos 10 grados. Esto es todo, gracias por su atención. Aguas SB patrocina este espacio.